Música Empezamos a grabar lo que fue el Super Llanero, ya un disco más maduro donde apostábamos más a las raíces folclóricas que veníamos trabajando ya en el primer disco, ¿no? Para mí es uno de los discos más importantes que se hicieron en el principio de esa década, de esta década Y en ese momento también como éramos un cuarteto, fue así como la posibilidad desde el punto de vista de un cuarteto de rock, poder experimentar ciertos matices y ciertas texturas venezolanas Sacamos el Super Llanero en internet, fue el primer disco de internet donde la gente descargaba el disco y descargaba si quiere dos canciones, tres canciones, si descargaba la portada la descargaba Esta fue, en Venezuela fue la primera página web de un disco como tal, o sea no era la página de un grupo con música sino la página web de un disco A raíz de que bajaban mucho los temas y el internet llega a todo el mundo, entonces nos invitaron para ir a México y nos arriesgamos de ir a México a hacer una especie de una pequeña gira Como de un mes o dos meses y bueno, nos quedamos allá seis meses Un reto para nosotros mantenernos allá seis meses, convivir nosotros cuatro, fue así como que bueno, una prueba que bueno, fue una prueba que pasamos bien bien de sobra creo que la pasamos Tocamos con bandas reconocidas allá underground y tocamos en locales donde Café Tacuba se formó, se formó maldita vecindad La cuestión es la siguiente, cuando fuimos a México, este, mucha gente nos decía, ¿quiénes son ustedes? No somos oraceros, ah ok, chévere Al día siguiente cuando la volvíamos a ver, este, nos decían, ¿sabes que me metí en unas páginas de internet? Ya no salen ahí Entonces, como que nos dio bastante curiosidad, ¿no? O sea, queríamos ir a México y a lo mejor, o sea, quedarnos allá Nosotros fuimos simplemente a hacer una gira, pero sí teníamos muchas ganas de quedarnos ahí Y al final decíamos, bueno, si no nos conoces en Venezuela, como pretendemos conquistar un país y sobre todo México que es gigantesco Entonces decimos venirnos Cuando llegamos acá, en el 2003, en el 2004 empezamos a, a, como quitarnos el clavo de, de, de la página web del disco Y quisimos hacer la copia de, la copia en físico del disco Así es Amigos y amigas de toda Venezuela, estamos compartiendo con Hora Cero ¿Cómo se llama el disco? Super Llanero Y Radio Pirata Records, que es la, una disquera de Capriz y Horacio de su orden público Eh, decidieron sacar el, el Super Llanero, como hard copy, pues ya Y le incluimos una canción más, por aquellos que tenían la canción, el disco viejo de internet Bueno, le podían, tenía este disco con una canción nueva que se llama Allá lejos del sol Bueno, ahorita en el, en el concierto estamos tocando Tona de Luna Llena de Simón Díaz Nada de Luna Llena es muy bonita en el cielo Y, se siente más sabrosa, cuando la toca, Hora Cero Adiós Discuta con la versión Ya para el 2005, entró en rotación Super Llanero, que fue una de las canciones pioneras de este nuevo género llamado Neo Folklore, ¿no? Entonces, bueno, eso nos mantuvo rotando, este, girando, girando en las radios casi seis meses Señoras y señores, al momento estelar, le llegó el rock de Hora Cero La Hora Cero Hora Cero Siempre está el apoyo de nosotros en tarima Eso es muy importante, como Hora Cero, sentirnos cómodos a la hora de tocar, a la hora de expresar, que haya feeling Bueno, es muy diferente dependiendo del tipo de público, dependiendo de la publicidad O dependiendo del lugar donde se toque, es el público que tengamos Siempre nos vamos a sentir cómodos en las tarimas Eso nos tiene una ventaja Obviamente, el comportamiento es muy diferente cuando hay una tarima Con locales que son de 100 personas O cuando pasan de mil personas